La modernidad de ahora La modernidad de ahora La modernidad de ahora Es la de los 80 Otra anécdota para terminar Los del reggaeton Creen que son hipoperos O mezclan su reggaeton con el hip hop Y dicen que el reggaeton tiene que ver con el hip hop Cualquiera Están en cualquiera Bueno espero que lo hayan entendido Y lo puedan llegar a reflexionar Muchas gracias Comenten y suscribanse Adios